Mientras ayer fue un lastre para las bolsas europeas, hoy Italia ha sido el principal causante de que éstas se hayan cerrado en verde la sesión. El gobierno italiano ha anunciado que estudia bajar su déficit público y todos los parques europeos han cerrado con ganancias la sesión de este miércoles. En el caso del IBEX, la subida ha sido el 0,6% hasta los 9.361 puntos al cierre. Esto significa que el selectivo ha cerrado lejos de los máximos del día, que se han situado por encima de los 9.420 puntos. En el plano corporativo destaca la fuerte caída de Grifols. La compañía ha sido la más bajista de la sesión, cediendo más de un 5,3% después de que los analistas de UBS hayan reducido su recomendación sobre la compañía hasta vender. En las caídas, a Grifols la han seguido Aena e Indra. En cambio, las compañías que más han subido han sido Telefónica, más de un 2,4% y Banco Santander, más de un 1,8%. Después de la fuerte revalorización del Real brasileño en las últimas jornadas. Además, DIA también ha sido uno de los valores más alcistas después de que Goldman Sachs y Norges Bank han haya aumentado su participación en el capitán de la compañía. Por último, cabe destacar las fuertes subidas en el Dow Jones que están llevándole a marcar nuevos récords esta sesión después de la publicación del informe de empleo ADP relativo al mes de septiembre. Eso es todo, pero recuerde que puedes ir informado en bolsamania.com. Muchas gracias.